Nos quedamos en el ejercicio 40. Sí, en el contrato de trabajo me acuerdo yo. Ustedes me dicen si sí o si no. Yo creo que lo último fue un acta. Creo. Pero la constancia laboral y el contrato de trabajo me acuerdo yo que ya lo habíamos hecho, ¿no? ¿De qué están hablando? Hola, ¿en dónde nos quedamos el último día del ejercicio 40? Ya estábamos haciendo el contrato laboral. Ah, estábamos haciendo... Nos quedamos como a medias. No sé, pero sé que sí nos quedamos en medias. Del contrato. Del contrato mismo. ¿Y en qué parte del contrato? Donde... Este... ¿Dónde es cómo se lo explica? ¿Ya lo encontraron? Espérenme, está cargando Word, no dejaría. Y no estaría feliz. Muchas gracias. Gracias. Nos quedamos por donde dice, donde dice, donde está, bueno, yo la puse, donde dice Rebejo, Granados, Natizaños, todo eso, extendida por Arrenado en la ciudad de Guatemala, en el departamento de Guatemala. Ahí nos quedamos. Ay, Dios, hasta ahí, todavía vamos por ahí. Bueno. Sí, bien. Démosle, pues, echémosle nitro para apurarnos. Entonces, extendida, pusieron la dirección del empleado con residencia en y una dirección. Eso ya no lo pusieron. Hasta el DPI, sí. No, eso ya no. Ya no. DPI extendida por RENAP. Extendida por RENAP. DPI, sí. Ciudad de Guatemala, departamento de Guatemala y hasta ahí. Con residencia en, con residencia en, con residencia en, con residencia en, octava calle, 31-26. Zona 6 de Misco. Zona 6 de Misco. Octava calle, 31-26. Perdón, chicos. Zona 6 de Misco. Punto y seguido. ¿Quién es en lo sucesivo? ¿Quién es en lo sucesivo? Nos denominaremos. ¿Quién es en lo sucesivo? Nos denominaremos empleador y trabajador. Ponemos punto y aparte, o punto y seguido. Punto y seguido. ¿Quién es en lo sucesivo? ¿Quién es en lo sucesivo? Nos denominaremos empleador y trabajador. ¿Cómo? Respectivamente. ¿Consentimos en celebrar el contrato individual de trabajo? ¿Consentimos en celebrar el contrato individual de trabajo? ¿Mis? Voy a hacer el favor de repetirme. ¿Qué? 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 Igual me pasó. Si quieren, ¿saben qué? Apaguen las cámaras. Porque eso, como mi internet es muy lento, muy débil. Ni dos veces no. Por favor, chicos. Por favor, apaguen sus cámaras. Bueno. ¿Quién es en lo sucesivo? Dije. ¿Quién es en lo sucesivo? Denominaremos. Nos denominaremos empleador. Empleador y trabajador. Coma. Respectivamente. Coma. ¿Consentimos en celebrar el contrato individual de trabajo? ¿Consentimos en celebrar el contrato individual de trabajo? Contenido en las siguientes cláusulas. Contenido en las siguientes cláusulas. Dos puntos. Primera. Con letras mayúsculas. La relación de trabajo inicia el día, vamos a ver, el día jueves 1 de octubre. Jueves 1 de octubre. Primera, mi. Después de primera, ¿qué dijo? La relación de trabajo inicia, la relación de trabajo inicia el día jueves 1 de octubre del año 2020. Veinte. Punto y seguido. Segunda. Con mayúsculas, ¿verdad? Solo es la palabra segunda. Dos puntos. El trabajador prestará los servicios, ¿de qué dijimos que era la empresa? De embalaje, ¿no? Espérame, mi. ¿Qué le digo? De empacadora. Empresa, la empacadora, la estrella. El trabajador prestará los servicios de supervisor técnico, supervisor técnico. Bien, disculpe, ¿cómo dijo esta? La segunda. El trabajador, el trabajador prestará los servicios de supervisor técnico en el área de producción. ¿Técnico en producción? ¿Técnico en producción, dijo mi? Sí, espérame, espérame. Solo voy a... Y luego... Sí, pues ahí tenía. Prestarán los servicios de, ¿qué les dije? Supervisor técnico en el área de producción. Debiendo realizar inspecciones. Coma... Coma... ¿Cómo se dicen esos? Inspecciones y informes. Inspecciones, coma, informes. Coma... Hacer cumplir el reglamento, coma... ¿Cómo se dice esto? Motivar a sus subordinados... Motivar a sus subordinados... Para cumplir con las metas... Semanales y mensuales. Punto y coma. Así como... Así como... Realizar un trabajo... Honesto... Confiable... Un trabajo con quién? Honesto... Coma... Confiable... Coma... Respetando... A sus... Trabajadores... Respetando a sus trabajadores... Y a todo el personal... Coma... Trabajando en equipo... De la empresa... Coma... Trabajando en equipo... Con todos y cada uno. Punto y seguido. Tercera, dos puntos. Los servicios serán prestados en Calzada San Juan 48-31 Zona 4 Punto y seguido. Cuarta, la duración del presente contrato es del 1 de octubre del 2020 del 1 de octubre del 2020 al 30 de septiembre del 2021 al 30 de septiembre del 2021 Quinta, punto y seguido, quinta La jornada ordinaria de trabajo será La jornada ordinaria de trabajo será De ocho horas diarias Y de cuarenta y dos horas a la semana Creo que sí son cuarenta y dos ¿Es de ocho horas y cuarenta y dos horas? ¿Va con letras o con números? Con letras, por favor Perdón, en vez de cuarenta y dos Son cuarenta y siete O no, ocho De cuarenta y cuatro De cuarenta y cuatro horas a la semana Dos puntos En jornada En jornada diurna En jornada diurna De las ocho De las ocho horas De las ocho horas a las dieciséis horas Excepto el día sábado Excepto el día sábado Excepto el día sábado Que será de las ocho horas A las doce horas Para completar las cuarenta y cuatro horas De la semana Para completar las cuarenta y cuatro horas De la semana Punto y seguido Para completar las cuarenta y cuatro horas De la semana ¿El trabajador tiene Derecho Punto y seguido? El trabajador tiene derecho A un descanso De una hora Para almorzar Tan poquito Les dan menos tiempo Lo mínimo es media hora Si todavía hay que esperar Soplar el caldito Ahí En algunos trabajos Les dan media hora al día Pero se los parten En quince minutos Y quince minutos Tiene quince minutos Para ir al baño Porque ni siquiera Pueden ir al baño A la hora que quieran Sino solo en esos quince minutos Entonces en esos quince minutos ¿Y qué pasa si los baños Todos están ocupados? No porque Cada quien Tiene un horario No puede ir En horario Que no le toque Eso es la realidad Y si no están en servicio Los baños Híjole Madre Se aguanta Y se hace Se hace El salario El salario será de Mi Sería séptimo ¿Por qué séptimo? Porque Dijo No No Sexto Ajá Ah, o sea que Donde sea el trabajador Tiene derecho Ajá Eso es Parte del quinto Ajá Punto y seguido Ahí Punto y seguido Ahora sí Sexto El salario será de Cinco mil Cinco mil Pongámoslo pues Cinco mil quetzales Casi de buena onda Más una bonificación De Quinientos Quetzales Ah, la tampoco No, no dan bonificaciones Tan altas Usted Ese caso Le va a quedar Teclado Un poco Dan ¿Cómo se llama? Comisiones Esas sí son Ya más elevadas Pero las bonificaciones Pero a eso A los vendedores Ajá Las comisiones Ah, no Pero las bonificaciones Así de altas No se las van a dar A los trabajadores Póngase Póngase que La empresa es suya Y Alessandro y yo Somos empleados Y Alessandro Tiene un mejor puesto Ala ¿Cuánto ganará él? Más lo que Está aumentando ahorita Ay, Dios mío Pero no te alcanza Para nada ¿Cuánto dijo De bonificación? ¿Cómo? ¿Cuánto dijo De la bonificación? 500 ¿Más una bonificación De 500 quetzales? Y le será pagada En efectivo Cada 29 de cada mes Cada 29 De cada mes En Las instalaciones De la empresa Y ponemos otra vez La La dirección Calzada San Juan 31 48 Creo que les dije Zona 4 de Misco Punto y seguido Punto y seguido Séptima Las horas extras Coma El séptimo Y los días Y los días De azueto Les serán pagados De conformidad Las horas extras El séptimo Y los días De azueto Les serán pagados De conformidad Con los artículos 121 126 127 Del código De trabajo Artículo 121 126 126 Del código De trabajo Punto y seguido Perdón Octava Es entendido Que de conformidad Con el artículo 122 Es entendido Que de conformidad Con el artículo 122 Del código De trabajo La jornada Ordinaria Y extraordinaria La jornada Ordinaria Y extraordinaria No puede Exceder De una suma Total De una suma Total De 12 horas Diarias Punto y seguido Novena ¿Vis no puede Exceder? De una suma Total De 12 horas Diarias De una suma Total De 12 horas Diarias Punto Bueno Punto y seguido Novena El presente Contrato Se suscribe En El presente Contrato Se suscribe En Y vamos a poner La primera dirección Que pusimos Al inicio Cuando Decía Con residencia Ajá Ah Estaba calle No, no Esa es la Avenida Petapa Esa Avenida Petapa 9 y en 56 Son a dos Ajá Ok Avenida Petapa Avenida Petapa ¿Qué era? 9 y en 56 9 y en 56 Zona 12 El día 23 De septiembre Del año 2020 El día 23 de septiembre Del año 2020 Punto y seguido En tres Ejemplares Uno para cada una De las partes Uno para cada una De las partes Y el tercero Será remitido Al departamento De registro Laboral Al departamento De registro Laboral Dentro de los 15 días Siguientes A su suscripción Dentro de los 15 días Siguientes A su suscripción Entonces Dejamos un espacio Para la firma Del trabajador Y la firma Del empleador Por ser Muy bien Vamos a ver Todavía nos falta algo Ahí Dos Dentro de los 15 días Siguientes A su A su Suscripción Gracias Bueno Todavía nos falta Un acto De posesión Y una carta De poder Todavía 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 Sí Ese ejercicio Está Pero Más Largo Que el camino De aquí Para el colegio Bueno Tenemos ocho minutos Vamos a ver Qué podemos hacer Pongan como título Entonces Acta Acta Número El número Que ustedes quieran ¿Qué número Quieren? Tres Tres Número Tres Acta Ajá Número de acta Número Número Tres Dos mil Veinte Guión Dos mil Veinte En 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 la ciudad De Guatemala Siendo las Once Horas Con treinta y tres Minutos Siempre con letras Pero En la ciudad De Guatemala Siendo Las Once Horas Con treinta y tres Minutos Del día Si va a ser Toma de posesión Sería del día Uno De septiembre Del año Dos mil Veinte Coma Del día Mi Del día Uno De Septiembre Del año Dos mil Veinte Coma Reunidos en las instalaciones que ocupa Reunidos en las instalaciones que ocupa la empresa De empaques que era ¿Cómo se llamaba la empresa que pusimos? Empacadora La Estrella Entonces serían reunidos en las instalaciones de la empresa empacadora La Estrella Coma Ubicado En la avenida Petapa Y la dirección Que no me acuerdo otra vez cuál era Nueve guión cincuenta y seis Zona doce Avenida Petapa nueve guión cincuenta y seis Zona doce Coma Las siguientes personas Dos puntos Las siguientes personas Dos puntos Entonces Nuestro empleador era Gerson ¿Verdad? Gerson Zona Alessandro Ochoa Cacao Propietario de dicha empresa Coma Vamos a poner ahí Inventémonos un nombre Soy la Pérez Soy la Pérez Soy la qué? Pérez Soy la Pérez Pérez A ver Soy la Pérez Pero soy la Pérez Es otra persona Es otra persona Después de usted Del propietario Soy la Pérez ¿Qué sería ahí? Gerente de recursos humanos Gerente de recursos humanos Y La persona que pusieron como contratante Digamos Gerson Me puso a mí Y yo les había dicho a ustedes Que pusieran a Sheila Creo yo no A Carola No estoy mal No Nuestros nombres ¿Quién? Ajá Ah, sus nombres Ah, bueno Entonces ponen su nombre Y Gerson pone el mío Entonces Ponen ahí ¿Verdad? Y En el caso Rebeca Granados Ahí no ponen todavía Título Y Rebeca Granados Quienes suscriben la presente acta Para dejar constancia de lo siguiente Quienes suscriben la presente acta Para dejar constancia de lo siguiente Dos puntos Ahí seguimos, ¿verdad? Seguido Primero Con mayúsculas Primero Para dejar constancia de lo siguiente Dos puntos Primero Se tiene a la vista El contrato Individual de trabajo Se tiene a la vista El contrato individual de trabajo De la señora En mi caso Rebeca Granados De señorita O joven O señor Y su nombre ¿Verdad? Rebeca Granados Con fecha Del 23 de septiembre Del 2020 Con fecha Del 23 de septiembre Del 2020 Firmado De acuerdo Por el trabajado De fecha 23 de septiembre Del 2020 ¿Verdad? 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 Cuando dijo Primero No es punto y aparte ¿Verdad? No El primero va Seguido 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 Entonces dije Ajá Se tiene a la vista El contrato Individual de trabajo De la señora Rebeca Granados Firmado De Firmado De mutuo acuerdo Entre las partes Firmado De mutuo acuerdo Entre las partes En donde se describe Las funciones Del trabajo Punto y seguido Segundo Creo que ya no nos va a dar tiempo Entonces lo terminamos mañana Ustedes ya tenemos dos semanas Con ese Con ese Ejercicio Que está súper largo Es cierto Sí Está bien largo Pero ya no Y nos vamos a tomar otra Porque no creo ¿Será que sí logramos terminar mañana? No creo No creo Porque todavía tenemos que terminar el acta Y luego es una Una carta de O bueno Si nos apuramos Sí Una carta de poder Esa no es muy larga Y ya Ya una vez empezamos a ver La carta de solicitud de crédito Que según yo La íbamos a ver hoy Pero lo bueno es que Estas Más o menos Es la de crédito La del ciclo del crédito Que sería la Solicitud de crédito Solicitud